Estamos hablando de una última hora y es el desafuero de el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un gobernador señalado no solamente, no solamente de un delito relacionado con no presentar la carta de compraventa de un departamento, no declarar un departamento, no hablamos de eso. Hablamos de un desafuero que involucra delitos del crimen organizado, vinculaciones directas con el crimen organizado y ya hay quienes advierten que podría jugarse. La sesión instructora de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para que García Cabeza de Vaca pierda el cuero y enfrente la justicia. Falta todavía la votación del pleno, ¿no? Eso fue en comisiones, falta que lo vote el pleno, pero viendo que es pleno de mayoría morena, si todos van a votar, muy probablemente esto le van a quitar el cuero. Fueron tres votos a favor, el de Pablo Gómez y Marta Patricia de Morena, también de Morena, y Mari Carmen Bernal del PT, y uno en contra, que fue de la diputada del PRI, Claudia Pastor, que fue declarado procedente. Quiero ponerles la conferencia de prensa de Claudia Pastor, que es la única que votó en contra de quitarle el cuero a Cabeza de Vaca, y es aquí hubo un dilema, hubo un cambio en la sección instructora. Por ahí me decían, que esos son rumores, que la del PT, que estaba en la sección instructora, iba a votar en contra de quitarle el cuero a Cabeza de Vaca, y pues adelantaban que ahí quizás le habían mandado un regalito, y por eso hacen el cambio, para que entre una persona también del PT, más objetiva. Vamos a ver, escuchar, para que también se vaya preparando y mi querido Manuel Pedrero, lo que dice la diputada, la única diputada que vota en contra, que es Claudia Pastor, es la diputada del PRI, ella es la que vota en contra de quitarle el cuero a Cabeza de Vaca en la comisión instructora, para que ustedes, pues ahora sí que, vamos a ver qué dice brevemente, y a ver qué, a ver con qué nos salen ahora. Los medios, acaba de terminar la sesión de la sección instructora, en relación con procedimientos de desafuera. Tengo que decirles que en la sección instructora tenemos cinco asuntos, cinco asuntos en los que nos solicitan autoridades de procuración de justicia, hagamos una declaración de desafuero para poder ir contra funcionarios diferentes. Sin embargo, en algunos expedientes notamos pasos de tortuga, tranquilidad para notificar. Esperamos que no podemos trabajar si no hay periodo ordinario, y que todavía no han ofrecido las pruebas. Se nota una calma, y en otros, prisas, procedimientos oscuros. No esperemos nada, desechemos las pruebas. Curiosamente, cuando se trata de funcionarios de la oposición. ¿Acaso esto es justicia, o huele a venganza? Nos hacemos esas preguntas. Y tengo que ser muy enfática en lo siguiente. En la fracción parlamentaria del PRI, no defendemos a nadie que no sea la Constitución. ¿Por qué? Porque los acusados de hoy también lo pueden ser mañana. Porque es importante que la ley se cumpla. Dicen por ahí que las reces de hoy pueden ser los carniceros de mañana. De ahí que nosotros pidamos que todos los procedimientos que están a cargo de la sección instructora se culminen, se dejen en estado de resolución. La sección instructora debe seguir trabajando para dejarlos con dictamen, y entonces sí, pedir que se convoque un periodo extraordinario. Es muy importante que quede claro esto. No podemos tratar diferente los asuntos. No podemos pensar que los que son contra opositores, prisa y oscuridad. Cuando se trata de funcionarios del partido Morena y que incluso hay acusaciones gravísimas contra infantes, entonces sea la calma y los pasos de tortuga. No es posible tener justicia selectiva. No es posible tratar unos expedientes de una manera y a otros con toda la calma del mundo. Así es que se los dejo claro. El Partido Revolucionario Institucional a través de esta fracción parlamentaria lo que exige es que se cumpla la Constitución y defiende la ley. Y trato igual a todos. Ahí dice la diputada que lo que ellos quieren es un trato igual a todos. ¿A qué casos se refiere en particular? Yo no sabía de cinco. Yo solo sabía que estaban tratando tres casos. ¿De qué casos se habla? Cabeza de Vaca, el de Cruz Pérez Cuella, senador de Morena y Saúl Huerta. Son los tres casos de los que yo tenía conocimiento que estaban ya sobre la mesa de la sección instructora porque estaban pidiendo el desafuero. Si no estoy mal también el de Toledo, que está ahorita en el PT, que era del PRD. Bueno, también se estaba pidiendo el desafuero de él. Y desconozco el quinto proceso de desafuero que está hablando. Dice que el proceso de desafuero, aquí hablan de casos que incluso yo diría, pues no fueron al mismo tiempo. El caso de Cabeza de Vaca empezó antes que el caso de Saúl Huerta. El caso de Cabeza de Vaca, pues empezó, ya tiene un tiempo, ya pasaron, ya entraron y demás. Y ya llevaron las audiencias, ya fue Cabeza de Vaca con su defensa, presentaron evidencias, luego que no, citaron a Santiago Nieto, citaron a la Fiscalía, citaron a todos y determinaron. Tenían ya los elementos en la mano. El caso de Saúl Huerta se dio apenas esta semana, la semana pasada. Y aunque también es un caso debidamente documentado, Morena ya lo mandó a la fregada, que es lo mismo que hizo con el diputado Charrez en su momento, cuando lo manda a la fregada, cuando estaba el tema del accidente, que atropella, que choca y mata a una persona. Entonces también se separaron y el proceso de desafuero llevó su tiempo. Es muy probable que se vayan a un periodo extraordinario para sacar todas las solicitudes de desafuero. Pero en este momento, pues la que tenían en prioridad era la de Cabeza de Vaca, que ya, insisto, iba muy avanzada. Estoy buscando ahorita la conferencia de prensa que dio Pablo Gómez, que la dio en la tarde, cuando recién terminaron de presentar los proyectos. Y Pablo Gómez, que es el que preside justamente esta sección instructora, ya advertía de los procesos, ya advertía de los procesos y demás. Entonces voy a compartirles justamente de qué, lo que dice Pablo Gómez en este momento. Y a ver, a ver si me sale ahí con todo y audio, creo que sí, vamos a ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Esta es la conferencia de prensa que da Pablo Gómez. ...oficial del diputado y se dará por notificado. Además de la notificación por el correo institucional. Y entonces empezará a correr, por lo tanto, este, el plazo para que exponga ante la sección lo que la ley le da derecho. Si es que lo desea. No es obligatorio. Son siete días de plazo. Bueno. Abierto el plazo, no se va a cerrar por la interrupción de las sesiones. La discusión vendrá después. Aquí tenemos un asunto difícil en cuanto a lo que dice la ley. Pero de todas maneras, pues a la sección no le favorece. No le favorecería tener tiempo para hacer actuaciones cuando no hay la posibilidad de convocar a un jurado de procedencia. Podemos entrar a una situación en la cual pues tengamos todo listo, pero no hay cámara que se pueda reunir. Si los partidos, porque se requieren dos tercios para citar a un periodo extraordinario de la Cámara, se ponen de acuerdo, citan a un extraordinario, pues yo lo aplaudiría. Sería el primero en aplaudirlo porque eso ya daría la posibilidad de concluir esto lo más rápido que se pueda lo más rápido que se pueda sin atropellar las garantías procesales que están en la ley. No lo vamos a hacer. Trátese de quien se trate. Entonces nos ponemos ya en la tesitura de que la ley se aplica de una manera para unos y de otra manera para otros. Hoy tenemos dos procedimientos que hemos concluido ahorita hablar de eso, en los cuales se cumplieron los plazos que implican, pues que son en realidad garantías de defensa del inculpado. Entonces todos los inculpados son iguales desde el punto de vista formal. ya en la realidad es probable que sean distintos. Por eso no lo prevé la ley. Entonces yo espero que ya se puede en cuanto se haga la notificación ya formal pues se dé a conocer a la prensa que este hecho ya se realizó. En el caso de Tamaulipas se cerró ya todo el procedimiento. Se dieron por recibidos los alegatos de las partes tanto la defensa como el procurador perdón, el fiscal. Y la sección instructora se va a reunir hoy a las seis y media de la tarde para discutir en qué momento y con qué contenido va a proponer al pleno un dictamen. En el caso de Chihuahua exactamente igual. También se recibieron los alegatos de las dos partes y se dio por concluido esta fase y ya la sección instructora está en condiciones de poder elaborar y presentar a los secretarios de la Cámara. Entonces ese es el trámite que se da a efecto que le informen de todo a la presidenta de la propia Cámara y ella tendrá pues que convocar cualquiera que sea la decisión el contenido del dictamen de la sección instructora se tendrá que convocar al pleno. Cualquiera de los dos sentidos en los que pueden venir los dictámenes. ¿Qué convocar al pleno? El pleno y la autoridad. La sección instructora no es autoridad alguna. A veces hay confusiones respecto a esto. Este y ahí se discutirá y ahí se resolverá. Eso es lo que acordó hoy la sección instructora. Eso es lo que acordó la sección instructora. Se reunieron hoy a las 18 horas y solo resolvieron el caso de cabeza de vaca pese a que sí ya había elementos para resolver Cabeza de Vaca y Cruz Pérez Cuellar. Saúl, todavía no hay elementos, aunque tienen obviamente la petición de la Fiscalía Capitalina, falta todavía que se presenten los alegatos y demás, que a estas alturas yo creo que sería el proceso más sencillo. Pero hay otros procesos, por ejemplo, el de Toledo, que lleva ya mucho tiempo y que no le han dado avance al caso de Toledo y hay un quinto caso, desconozco cuál es el quinto caso que tiene la sección instructora de la que hablaba la diputada del PRI. El asunto aquí es que, ojo, la comisión, la sección instructora, aprueba en comisión quitarle el cuero a cabeza de vaca y lo tienen que pasar al pleno para que se discuta y se vote. No, todavía no se lo quitan formalmente, o sea, sigue siendo gobernador, todavía tiene cuero. Estaría planeando su huida, muy probablemente estaría planeando su huida, pero hasta este momento, hasta la emisión de este video, él todavía tenía el fuero, tiene el fuero y la sección instructora solamente resuelve que se lo va a retirar. Hubo inconformidades por parte del Partido Acción Nacional, por cierto, en este documento que les voy a mostrar, ellos se molestan, ¿no?, porque dicen que no hubo presencia de la primera fuerza opositora del país. Para muchos nos da risa cuando se dicen que es la primera fuerza opositora del país, ¿verdad?, pero bueno, sí es la primera fuerza opositora del país porque es la que obtuvo el segundo lugar de votos, una diferencia abismal, pero bueno, la obtuvo. Y en este tema, pues aquí está la carta que emiten los diputados del PAN, o los diputados federales del bloque opositor, que dicen que Morena ha utilizado su mayoría para integrar a modo el órgano encargado de diminuir los desafueros de funcionarios públicos, lo expusión en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados y dicen que lamentan que se dé de esta forma el cambio, que no se haga a través de consenso y lamentamos que no se haga de acuerdo a la representatividad que tienen los grupos parlamentarios, más cuando se está tratando asuntos de la más alta delicadeza. En ese momento se realiza un cambio en la sesión instructora y por representatividad de acuerdo a los instrumentos que nos rigen sería el grupo parlamentario del PAN quien debería de tener acceso y representatividad en dicho órgano. En una segunda parte de este documento pues dicen que el grupo parlamentario del PAN se inconforma por este acuerdo en razón de que arbitrariamente en 2019 sin consenso con el Partido de Acción Nacional decidieron retirar nuestra representación de dicho órgano de la Cámara la cual no compartimos, no aceptamos y no toleramos. La sección instructora de la Cámara está integrada por el diputado Pablo Gómez Álvarez presidente, la diputada Marta Patricia Ramírez secretaria, la diputada Claudia Pastor integrante y la diputada Mari Carmen Bernal Martínez. No nos hagamos, están haciendo un cambio simplemente porque no logran un desempate en una acción que es a todas luces contraria a la Constitución. Había un empate en un inicio, se hablaba de un empate, llegan y entonces también hubo un desempate tres votos a favor, uno en contra. No debería de haber un empate en la Comisión Instructora, yo creo que deberían ser mínimo cinco, cinco en la Comisión Instructora, uno de cada fuerza política y listo, eso sí creo que debería de pasar, pero estamos ante un escenario en donde era indudable quitarle el cuero a cabeza de mano. Ahora falta que lo voten, todavía no se lo retiran, falta que lo voten y ahí sí tiene representatividad el PAN, que dejen de hacer campaña los que se vayan a reelegir, que son todos, y que regresen a la Cámara para entonces discutir, generar consensos, aliarse con el PRI y aún así perder, pero podrían intentarlo, podrían intentar hacer consensos en la Cámara de Diputados, porque pues de eso se trata, ¿no? de cabildear. Yo no soy fan del trabajo que ha hecho Nacho Mier en la Junta de Coordinación Política, pero también reconozco que es complicado intentar generar consenso con 500 personas. No es lo mismo Ricardo Monreal con 120 que Ignacio Mer con 500. Me queda claro que no es lo mismo y que es mucho más complicado y que siempre podrá haber alguien que te diga que sí va a generar un consenso contigo y que después te dé la espalda. Es mucho más fácil que se generen estas controversias en la Cámara de Diputados, pero también es cierto que sí se necesitan perfiles con mucha más rudeza para generar el cabildeo que también a la hora de elegir sepan a quién elegir y a quién darle ciertas comisiones. Tampoco nos hagamos guajes. Nos volvimos a ir y el señor productor está pasmado, pasmado, se quedó en shock, el señor productor se quedó en shock como mimo, así. Así, algo como mimo, porque nos volvimos a ir de la camarita, parece que hasta es por tiempo, por timing. En lo que ahorita el señor productor me resuelve lo de la cámara, ¿sí la vas a resolver, verdad, señor productor, eventualmente? Ok, muchas gracias, señor productor. El fierritos del espacio del día de hoy, le agradezco mucho, Tom Fierros, que nos ayude con la transmisión del día de hoy. Pues sí, señor productor, para que se ría, lo veo ahí muy preocupado con su celular. Pero bueno, como les decía, mis amigos, el punto es que sí necesitamos que existan unas, pues un consenso importante, se advierte el desaforo ya de cabeza de vaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!